Arrancamos con la información. Fuentes de la PGR confirmaron que la Interpol lanzó la alerta para ubicar a José Dañino Acuña, cuñado del exmandatario panista Guillermo Padres Elías. El hermano de Ivette Dañino de Padres, esposa del exgobernador de Sonora, también es buscado en más de 190 países por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.